RASIS PIZAR Hey, yeah, yeah, yeah I am pacific, crazy, simple, wow Oh, oh, oh Mi querida, nao y umigo Dao pa na y umigo que confía Losing mo' karya, nao mis poti mo' What about the first little road? Yung krepla avinun, nao mi querida payu Oh, 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 hey, nao Oh, oh Yung frangong yu Mi querida, nao mi querida Se laikim, tu ma' En soim, se puse Tu cobrudone, en tesor Ay, yo que sí que es tracing, le voy a ir ya Y tú que te prosleva, me like in you Se tú, papá, mamá, tú, le muevo, Ana Ay, yo, papá, tí, mi ván, tú, papá, tí, don Y a ti, mi más, en ti, te povas Ay, yo que sí que es tracing, le voy a ir ya Y tú, papá, tí, papá, tí, mi ván, tú, le muevo, Ana Ay, yo, papá, tí, mi ván, tú, papá, tí, mi más, en ti, te povas De ti, gore, campe, cuanta, en ti, que Ay, yo, papá, tí, mi ván, tú, papá, tí, mi ván, tú, papá, tí, Ay, yo, papá, tí, mi ván, tú, 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 papá, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!